La mujer se empodera y sale al mar. Puerto Morelos es nuevamente anfitrión del Torneo Internacional de Pesca Deportiva La Diosa del Mar, en donde no solo se reúnen las y los participantes, sino que familiares y amigos se juntan para pasar un día y vivir una experiencia increíble. El mito de que las mujeres en alta mar son de mala suerte llega a su fin, ya que no solo se trata de pasar un día con las amigas, sino de demostrar que las mujeres sí podemos y lo hacemos bien. La pesca deportiva se realiza a nivel personal o en equipo y se hace en ríos, lagunas, a la orilla del mar o en mar abierto. La Diosa del Mar surge de las vivencias de 10 mujeres pescadoras portomorelenses que salían y participaban con sus novios o esposos a torneos de pesca a nivel regional y se les ocurrió la idea de por qué no hacerlo en casa y de sentirse diosas del mar, además de apoyar con la economía de este puerto de pescadores. Tomando las medidas necesarias, de acuerdo con la emergencia epidemiológica que vivimos, este evento se realizará por cuarta ocasión, esperando una significativa participación de mujeres pescadoras bajo el lema Catch and Release, fomentando el cuidado del medio ambiente y la preservación de las especies protegidas. Este es un claro ejemplo de que nosotras, las mujeres, estamos creciendo en un mundo de hombres, en donde cada día la mujer demuestra que sus capacidades y fortalezas no tienen límite. Y tú mujer, ¿qué esperas? Inscríbete y no dejes de vivir esta experiencia que estoy segura será inolvidable. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.